La gente va a irse a la calle para darle soga Solterita Camila Solterita Camila ¡Solteritos! ¡Y solteritas! ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡Espuma! 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 ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Solteras con las manos para arriba! ¡Solteras con las manos para arriba! ¡Y que viva la soltería! ¡Que viva! ¡Buena Callefina! ¡Y ese chucho! ¡Sol! ¡Arroz! ¡Y como canta la gente linda de Cono Sur! ¡Gracias a Dios! ¡Soy soltero! ¡Mijita soy soltero! ¡Yo también! ¡Gracias a Dios! ¡Gerina! ¡Soy soltero! ¡Mijita soy soltero! ¡Yo también! ¡Soy solterito vivo feliz! 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 ¡ El barrio machoquero con las manos para arriba El barrio machoquero con las manos para arriba El barrio machoquero con las manos para arriba Y varios machoqueros El que diga que no Que se vayan los cuchos ¿Cómo canta con Azur? Nera, nerita Nera, nerita Dicen que tomos, tomos de la cabeza La tuya Buenas, Chompy El siluato, el siluato Y que entre el árbitro Que entre el árbitro a bailar ¡Ahhh! ¡Llórate! ¡Bájate! 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 ¡Oh, seguridad, bájelo! Y como cantan los solteritos y las solteritas ¡Cómense! Gracias a Dios Soy soltero Y mi vida soy soltero Yo también Gracias a Dios Soy soltero Y mi vida soy soltero Yo también Yo le sigo Así me alejo Si me borrán Tengo y me quiero Yo le sigo Así yo como Si no me voy a vivir acá La zombie Lleva la zombie Se levanta la y la rebaza ¡Ahhh! Soy solterito mismo feliz Soy solterito y no pido más Soy solterito mismo feliz Soy solterito y no pido más ¡Que viva la soltería! ¡Esa gana! ¡Y esa amiga la borracha! Soy solterito mismo feliz Soy solterito y no pido más Soy solterito mismo feliz Soy solterito y no pido más ¡Ja, ja, ja! ¿Esa gana? La chica guabella Esa cara se ve la rebaza ¿Esa cara o sello? ¡Buena cabella! ¡Ey, ey! A ver esa niña ¡Dale, dale, dale! ¡Zúmbalo! ¡Ey, ey! Toma, toma, dale, dale ¡Zúmbalo! ¡Esa parte! ¿Y tú te gusta? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Y eso ya! ¡Bueno, chicos, rico! ¡Girá el Sorriante Internacional! ¡Escupia, escupia, escupia! ¡Qué le hagan de... ¡Ah! ¡Fonozul! ¡Chacal! ¡Fonozul! ¡Roxana! ¡Deja esa cochina, Chacal! ¡Chacal! ¡Para Chacal y su amor, Yuli! ¡Qué bien, amor! ¡Para Chacal y su amor, y su amor, y su amor, y su amor! ¡Con todos mis errores, y defectos! ¡Grabate en la mente, lo que digo! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Te amaré! ¡Yo te adoro, tal como eres! ¡Como tú también! ¡Te amaré! ¡Con todos mis errores, y defectos! ¡Grabate en la mente, lo que digo! ¡Chacal! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Te amaré! ¡Te amaré! Se ve en el piscinazo Nos vamos a decir Simple de amanez Se la va a largar Se la va a largar Sírvete lleno Y todo lo que se hace en esta vida Se paga Y cómo canta la gente linda de Conosur Lo cantamos todos Se ha cegado Y ahora viene marchado ¡Uy, sí! ¡Fuerte, fuerte! Pues de punto lo que se hace se paga Sí, se paga Sí, se paga Que te persigui Amor que es sincero Mi corazón Lo deja serido Para ya ver Precioso Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensándose en ti Que vas a regresar Solito he de sufrir Solito he de llorar Pensándose en ti Que vas a regresar ¡Sin amor! Si el ambiente sigue en sabor, si el ambiente sigue en sabor Baila, goza, baila, goza Así le mata, locura Con eso real es una goza, ¿sí o no? Yo te prestí, mi amor muy sincero Tu corazón lo dejes heridos No hay haber conclusión, yo no lo haré Solita de sufrir, solita de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solita de sufrir, solita de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Si, mi amor Ya le la rebasa Su bolacha, todo el ex La chica zombie Su amor, Juliana, San Fernando Cuidate, todo el ex Juliana, San Fernando Que vive el amor ¡Mamá, je que vive el amor! La 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 la... La la la, la 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 la, política La la lola... Para, jóvenes Quiero montar Paloma ¡Mirá los víos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La gente de Villasalobre! ¡Van la única!